Tu canal siempre y Jeep 4xE, La Aventura Electrificada, presentan a Raymond y sus amigos. Para afuera la tristeza, arrancamos dos horas de pura risa y diversión. Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico, Raymond Arrieta, Jason Calderón, Jorge Castro, Joalis Filippetti, Norwil Fragoso, Sara Jarque, René Monclova, Miguel Morales, Mónica Pastrana, Liz Marie Quintana, Yeye, porque Puerto Rico quiere reír. Comienza Raymond y sus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches. ¡Eso es! ¡Qué rico se siente! ¡Mira para allá! Buenas noches Bueno, el público ya está bien activado aquí en el estudio Adoro esto La vamos a pasar espectacular Qué bien, qué mucho nos vamos a reír Así que póngase cómodo Ustedes también que nos están viendo allá en su casa O donde quiera que se encuentre fuera de Puerto Rico A través de telemundopr.com Gracias por acompañarnos Oye, la verdad es que uno coge guillo a veces De que conoce mucho y sabe muchas cosas Cuando estaba, esta mañana llego aquí Y veo mi camerino como oscuro Mi camerino estaba oscurito, oscurito Y yo, ya vamos al lado de ingeniería Y yo, mira, se me fundió esa luz Esto está bien oscuro aquí Y me dice, ese es el retorno del aire Eso no es una luz Para no nos quedar mal, ¿verdad? Digo, no, no, pero yo digo la de al lado La de al lado Te estoy viendo, eso parece que es lo del aire Pero de verdad, yo te cambio las bombillas Para que no te quejes más Entonces a veces uno coge guille De que puede hacer cosas Yo me acuerdo que en casa El inodoro, la llave que está bajo el inodoro Eso siempre botea, mano Porque no la acaban de hacer bien La mía empieza a botear Y mi esposa, chequeate eso Y yo le metí Conseguí un tape amarillo De bote, de bote No un bote De eso, de sellar liqueo Y le di bien duro Y se veía desde la entrada ¿Y sabe cómo lo resolví? Le puse una matita al frente No se ve, no se ve, no se ve Le puse una matita Digo, ahora va a chequearnos Mueva la matita si estás viendo el programa Yo lo voy a cambiar después Yo lo voy a cambiar después Entonces viene Cuando te empieza a gotear El lavamanos La mezcladora se empieza a gotear Mano, arranco ya a comprar una mezcladora Que me salió como 250 pesos Bueno, la encontré cara Pero más caro están los abanicos ahora mismo Los abanicos están así de caros Y cuando llego ya vi un individuo allí Trabajando en casa ¿Sabes lo que era? Tú le, en la plumita Le haces así vuertita abajo Sale un screencito y hizo Y ya ¿60 pesos? ¿60? ¿80 pesos? Bien, mira, sóplame este El otro baño también No, el otro baño también Porque con unos 80 pesos, tú sabes Hay gente, a mí me pasó también Es que yo en esto fallo mucho Poniendo la cerradura Una cerradura nueva Se me quedó un boquete para el lado ¿Sabes cómo lo resolví? Con siliputi, plasticina Porque me veían el nudito De un lado al otro me veían el nudito Aunque de lejos no se veía mucho Y que hay una cosa que sí me molesta Las cortinas de baño Los tubos estos que tú compras Que empiezas Para que estiren Entonces tú lo pones ahí Y te queda como virado Y tú en vez de coger Sacarlo otra vez Empiezas Y guayas Toda la pared Cuando entra mi esposa Y dice Esto está brincacharco Para que no coja hongo Para que no Yo sé que aquí hay hombres Que han hecho cosas Pero tengo una mujer del público Que va a tirar del medio A tirar del medio A su marido ¿Dónde está la Déjame ver ¿Está por aquí? ¿Dónde está? Ah, es que no la veo ¿Dónde está allá? Allá está el micrófono ¿Dónde está ella? Si se puede parar Frente al micrófono Ahí Ajá Va a tirar al medio A su marido Ahí va el aplauso para él Hay una ahí Que se está tapando Con el abanico Pero no es con usted No es con usted No es con usted No es con usted Ok ¿Cuál es tu nombre? Luz Luz No me diga que se te fue la Luz Más o menos Y tu esposo ¿Cómo se llama? Irving Irving Ay Dios mío ¿Qué hizo Irving? Bueno Él dice que él es handivan Pero llevo Eh En la mano del baño Hace como año y medio Que no botas agua Hace año y medio que no botas agua Sí Y él es ¿Tu marido está aquí? Sí ¿Dónde? Señala Señala ¿Dónde está? Levanta la mano Levanta Ahí está Irving Es la primera vez Que te aplauden Por no tener agua Año y medio Nos vamos con nuestro hashtag De la noche Buenas noches Puerto Rico Buenas noches ¿Estamos combinados? Oye Y si ponernos de acuerdo Mira Él como que me tiene cara De pendejiménez Pero está tranquilito Porque estaba hasta orgulloso De que lo poncharan Año y medio sin agua Eso es un récord Un récord Pero tú como que también No te vayas lejos Porque tú como que también Tienes tu historia No, no, yo resuelvo Sí, no, pero tú me acuerdas Mal Pero resuelvo Me acuerdas un jebo que tuve Y no lo tiro al medio Porque no le va a ir bien Pero se creía que hacía No hacía nada Yo por eso es que Pero tú estás hablando De handicap No voy a decir nada Vamos, vamos al tema Vamos al tema El hashtag de esta noche Va dedicado a todas esas mujeres Que agarran el toro Por los cuernos Y dice yo lo arreglo Dame acá Por eso es Yo lo arreglo Y tíralo también al medio Ahí está Así que arrancamos Con la comalla En Rainbow y sus amigos Ay, Mismi Mismi, yo Yo sinceramente Quería darle Las más Encarecidas gracias Por sacarnos del hogar Quería darle las gracias De parte mía Y de Edna No de parte mía No Pero Usted Mismi Usted ve Está malagradecida Ave María Pero qué fue Edna Usted no está a gusto aquí Mismi Con tanto sitio Que hay para ir Pero Pero usted me puede explicar Entonces A dónde usted quiere ir Bueno Mismi Este Lo que pasa es que Usted sabe Yo no tengo ningún tipo De problema Con Telemundo Tu canal Siempre Exacto A mí me gusta venir Y me gusta Me lo disfruto Me encuentro con mi amiguito Jorge Quibera Nieves Y lo saludo Y todo eso Pero Mismi De verdad Hay teatros Y hay bohemias Por ahí también Ay, por favor Y qué bohemia Escucha esta Ay, mija ¿Qué tienen de malo Las bohemias? ¿Qué tienen de malo? Eso es cosa Para viejo Bueno ¿Y qué somos nosotras Nena? ¿Vos vieja? No, no Habla por ti Hablarás por ti Porque yo estoy Apenas empezando A vivir Mira Mira, espérate Mira esto Mira esto Ay, mira Aquí está el George Mira aquí está el George De día a día Yo soy fanática Tuya, mijo Y de ese programa Mira, George Yo quiero decirte Que yo todavía Huelo a cajo nuevo Huele aquí Huele aquí Suéltas en él Suéltas en él A ver, María Qué bueno verte negro Miren, ya Disculpa Disculpa, George Disculpen todos Disculpen Háganme el favor Y tranquilícense Las dos Porque si no No las vuelvo A sacar más Nunca del home Ay, mire, mime Sabe una cosa Sinceramente Si usted me va a sacar Para traerme para acá Mejor déjeme en el home Mire Mire, 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 mire ¿Sabes qué? En la vida Una tiene que ser solidaria Y mire Usted no me haga eso a mí Ay, mime No, mime Controles ahí Tranquila Mire, para que usted sepa Tiene que ser solidaria Porque su amiguita Dora Pidió que viniéramos para acá Porque un familiar de ella Va a participar del show ¿Qué? Mime Eso fue lo que ella le dijo Mime Pues déjeme decirle Que lamentablemente La volvieron a coger de sopenca ¿Qué? Otra vez Mire, pero Respéteme Espérese un momento Vamos a ver ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad, Dora? Ay, ay, mime No le haga caso a esta pobre mujer Ella está tan y tan medicada Que está escuchando visión Eres esta disparatera Escuchando visión Eres una disparatera Mime, pero pregúntele Pregúntele, mime ¿A qué familiar fue el que ella vino a ver? Pregúntele Ella es mi esposo ¿A quién usted vino a ver, Dora? Ella es mi esposo ¿A su esposo? Dora, a su esposo Usted es viuda ¿Lo ves? ¿Lo ves? Que es una paquetera Paquetera, paquetera Usted es el diablo No, no Mire, yo no soy Ninguna paquetera Todo el mundo sabe Que Jaimundo Agrieta Es mi esposo ¿Eso no es así? ¿Verdad que sí? Adiós Ahí tiene Te lo dijeron Y el señor Que prenda Y ustedes también Cállense Mira, nena Yo creía Que a ti se te había quitado Ya esa obsesión Con ese hombre No, no No es ninguna obsesión Esto es amor Verdadero Mira, yo Yo sueño con Jaimundo Y yo sueño a veces Que yo estoy caminando Las caminatas esas largas Que él da Y el sueño se siente tan real Mira, que yo me levanto Tu encharcada El sudor Hágame el favor Perdonen todos aquí Perdonen Contrólese A mí no me controla nadie Mire ¿Sabes qué? Ya está bueno Se acabó Se acabó Ahora mismo Nos vamos a regresar Vamos Vamos Yo no me puedo ir Sin ver a Jaimundo Agrieta Por favor Se acabó Se acabó ¿No? ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted aprenda A comportarse Entonces yo veré Si la vuelvo a traer Edna, está la muerta Está la muerta Está la muerta Mimí Vámonos A escuchar música De la ayer No De la ayer nada El presente Yo vivo el presente Yo lo que quiero En este momento Mimí Es ver a Jaimundo Agrieta Vamos Vamos Quédese ahí Quédese ahí Vamos Perdonen Perdonen Vamos Que se va a quedar Sin postres Toda la semana Jaimundo Camíname por encima Jaimundo Ay No me puedo levantar Ahora Mimí No me puedo levantar Levánteme Mimí Siga usted Mira Mira yo Ayúdame a levantar Que tú tienes corazón No la ayude Usted sabe qué Si tan bravita Fue para tirarse Ahí al piso Mire a ver Cómo usted se va a levantar Vamos a ver Ay Mimí Usted no tiene corazón Mimí ¿Cómo va a ser? Vamos a ver Levántese Levántese Que se va a quedar Sin postres Y Edna Para usted Doble postre Esta semana Ademaría 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 Los Collazos Ademaría 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 ¡Titi! ¡Aquí estoy! ¡Mi sobrino Pauloni! ¡Ay, Dios mío! ¡La bendición, tu bendición! Mi sobrino... Pero, nene, pero qué... Qué grande y qué bello tú estás. Qué lindo. ¡Ay, Dios mío! ¿Tienes hambre? No, Titi, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Hola, ¿qué? ¿Cómo estás? ¡Primito! ¡Primito! Espero que estés bien. Espero que estés bien. ¡Primito! ¿Qué tal? Alábalo, él vive. ¿Qué ustedes hacen aquí? Ah, bueno, que vimos que había visita, y yo dije, si hay visita, hay picadero, y no me equivoqué, mira, cogí la tona que dejaron afuera. Pues, muchas gracias. No necesitamos nada. Muchas gracias. Se pueden ir. Gracias. Estas dos. Llevale el bulto al nene. Sigue, debe estar cansado. ¿Pero cansado estoy yo? ¿Cansado estoy yo? No, no, yo lo llevo. Oye, primo, yo lo llevo. Oye, primo, yo lo llevo. No hay ningún problema. Ya, yo lo llevo. Permiso Ramona, este es tu sobrino, ¿verdad? Sí. Mira, muchachos, yo con mucho gusto te cargo el bulto. ¿Pero qué te pasa? Si tú no tienes que cargar ningún bulto, yo te tengo en casa un bulto para que tú cargues. El único bulto que hay en casa eres tú. Y yo te llevo cargando sin ayuda desde que te conocí. Mira, no empiecen, no empiecen, no empiecen. Titi, ¿yo puedo usar el baño un momentito? Ay, mi amor, pues claro que sí. Esta es tu casa, mi amor. Además, tú sabes... Ay, Dios mío, tú sabes dónde es el baño. Y ese cuadro, ¿qué haces ahí? Ah, eso va ahí. Lo que pasa es que Tato no ha tenido tiempo de ponerlo. No, no, yo lo iba a poner ahora. Yo... Pero... Pero yo lo iba a poner ahora. Titi, mira a verlo. Ahí te gusta. Ay... Está virado, está virado. Perfecto. Dini. Está más o menos. Perfecto. Está más o menos. Ay, gracias, que tú eres tan bello. Ya vos eras muy joven, bebé. Ay, Dios mío. Ay, yo daría... Yo de verdad... Daría lo que fuera porque me pusieran un cuadro. ¿Qué más? Yo tengo clavos en casa. El problema no son los clavos, es el martillo. Tato, llévale el bulto al nene al cuarto y acuérdate de arreglar el cuarto. Sí, yo lo llevo ahora. En un momentito lo llevo. ¡Hola! Ay, vecinos. Hola, Benji. ¿Estás ready? Hola. ¿Estás ready? ¿Para qué? Tato, para que me lleves a la farmacia. Voy ahorita. Es que no he podido porque llevo visita. ¿Visita de qué? ¿Qué ustedes hacen aquí? Visitando a la visita. ¿Visitando a la visita? Ajá. ¿Pero qué visita? Eh, eh, eh. Tato, necesito que me lleves a la farmacia, por favor, porque no quiero buscar parking, Chico. Sí, pero vamos, vamos. Me dijiste... ¡Vení, mi amor de Dios! ¡Ay, qué bello! ¡Qué 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 bello! ¡Vente, Kike! Tú siempre hueles tan rico. Ay, tanto... Yo sabía... Tú fuiste el que me moviste las cajas de la escalera, ¿verdad? Es que tú eres el mejor. Pero yo las iba a mover ahorita. Es que yo sabía que había sido... O sea, no habías sido tú. No, al nene no me lo pongan a trabajar, porque él vino aquí de visita. Mira, Titi, el baño estaba botando agua. Ya, te lo arreglé. Era una cosita de ajustarlo. Pero si yo lo... Está rey, Titi, mi vida. Yo lo voy a hacer ahorita. Gracias. Gracias, mi amor. Eh, en casa no boten a nada. En casa no tenemos ese problema. No. Está tan cerrada que no bota nada. Y por atrás... Y por atrás está seco, seco. Oye, me huele... Huele como... ¿No le huele como quemado? ¿Verdad? Usted no dejaron la plancha prendida. Lo dudo. Esa plancha no ha visto tabla hace meses. ¡Porque a mí me gusta el trujo! Mira, pues vayan trujes en la casa. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Quique, Quique, es gusto en verte. Cualquier cosa tú me buscas en Facebook. Qué cosa más bella. Claro, mi amor. Mira la porquería con la que me voy. Dios mío. Tato, ¿me vas a llevar a la farmacia sí o no? Mi amor, yo tengo que ir a la farmacia. Yo tengo que comprar unas cositas ahora. Ah, tú tienes que ir. Ay, qué bello. Es que eres... Farmacia de nada. Que te lleve, Tato. Que te lleve, Tato, porque él vino a visitar a Titi. Mira, voy a hacer unos brownies, ¿tú quieres? No, Titi, estoy bien, estoy bien. De verdad que sí. Ay. Espérate, que esto está sonando y está vibrando a la vez, Titi. ¿Hello? Ajá. Ah, ¿de verdad? Contra. Pues, ok. No hay problema. Gracias, hermano. ¿Qué pasó? Titi, ya no me tengo que quedar. Se canceló lo que tenía, así que no me tengo que quedar, familia. Te lo agradezco tanto. Ay, mi amor. Te lo agradezco tanto. Ay, querido. Qué pena. Mi vida. Nos vemos después. Ay, Dios mío. Ay. Qué lindo. Yo puedo verte. Bueno. Te veo. Mi vueltito. Mi vueltito. Cuídate, primo. Las adoro. Ay, mi amor. Te quiero, te quiero. Ven cuando quieras. Esta es tu casa. Es lindo. Mami. Oí que vas a hacer brownies. ¿Brownies? Ajá. Ay, mijo, yo estoy cansada. Yo los hago mañana. Bueno. Pues te llevo a la farmacia. Ay, no, mi amor. No te preocupes. Yo voy mañana. Mejor me voy a dormir. Ah, ok. Vamos a dormir. No. Vamos no. Vamos mucha gente. Mira, tú, vamos a hacer una cosa. Tú te vas a acostar aquí. Ajá. Te vas a poner comodito. Acuéstate. Ajá. Vas a poner el episodio. Puedes ver el season entero si quieres. Toma. Completito, mi amor. Tú descansa. Que esta noche conmigo tú ni te vas ni te vienes. Ay, mamá. Tenemos a nuestro gran amigo Hermes Croato. Primo Quique, Primo Quique. Hermes, ¿cómo tú te encuentras? Papá, estoy súper bien. Súper contento. ¿Y tú, Mano? ¿Cómo tú estás? Bien, Mano. Siempre te he visto como con videos en el campo, en los ríos. Ah, eso está en mi ADN. Y eso seguirá. Así que todo el mundo síganme por ahí por las redes para que sigan viendo recovecos y lugares lindos en Puerto Rico. ¿Verdad que hay muchas cascadas? Aquí hay cosas que nosotros quizás no veamos en nuestra existencia dentro de Puerto Rico. Es increíble. Hay muchas maravillas aquí. Y sobre todo lo pequeño que es la isla. ¿Verdad? O sea, la cantidad de cosas. Ahora, por ejemplo, Mara viene ahora en noviembre y viene con su esposo y la voy a llevar. ¿Qué? ¿Mara? El reto es Mara, mi hermana, sí. El reto es en cinco horas llevarla a una cueva, sacarla por un río y meterla en la playa. Y aquí se puede hacer. Y ella está dispuesta a hacer eso. Ella está dispuesta a hacer eso. Voy a compartirlo por redes así que lo verán también. ¿Cuál es tu lugar favorito aquí en Puerto Rico? Tú que conoces todos los recovecos. Es muy difícil, pero toda esa, o sea, entrando a esa costa de Arecibo, Utuado, Adjuntas, o sea, esa circunferencia así desde el norte hacia el centro me fascina. Pero también las playas de Isabela, o sea, también para surfiarla. Hay de todo un poco. Puerto Rico es tan variado, mano, que bueno, ya tú sabes. ¿Te gusta más la playa o el campo? Difícil porque eso me lo preguntan siempre, pero somos isleños, mano. Así que una cosa va amarrada a la otra, no hay manera. O sea, aquí tenemos campo y playa. Tú vas al yunque y ves la playa allá abajo. O sea, es imposible decir cuál me gusta más. Las dos me... Puerto Rico completo, aquí tenemos todo. ¿Qué me puedes hablar del tema pensando en ti? Pues, chicos, ese tema es algo muy especial para mí. Es como un principio. Es como un principio. Digo principio porque ese cuatro venezolano que estaba tocando ahorita era de papi. Hace poco mi primo, Leonardo, de Uruguay, me lo regresa porque papá se lo había regalado. Y sacándole melodías un día, nace esa canción. Y es una fusión, mano. Yo creo que es la primera canción que le pongo dembow, que le pongo, o sea, otros ritmos, experimenté con otros ritmos que nunca había experimentado. Pero también la bomba, el candombe, el cuatro puertorriqueño, el cuatro venezolano. O sea, es una canción muy multicultural. Y sobre todo, pues, una canción de amor donde utilizo los instrumentos folclóricos. Así que eso, pues, tú sabes, siempre buscando la manera de... Muy bonito y eso... De integrar esos instrumentos folclóricos. Hace un ratito, cuando estaba haciendo la prueba de sonido, pudimos apreciar, pero en un ratito ustedes van a disfrutar de su música. Y es como que tiene un disco, ¿verdad? Sí, te digo, tiene dembow, o sea, tiene ese dembow que ya hemos adoptado. Que tú además pensaste, ya me quedé ahí pegado. No, sí, pero, ¿cómo te digo? O sea... Y esto no quiere decir que ahora voy a hacer canciones de... No soy reggaetonero, ni mucho menos, eso es otra liga. Pero definitivamente sí, o sea, fusionar con nuestros elementos de aquí, del folclóric puertorriqueño, con lo que está pasando ahora en estos tiempos, es algo que definitivamente quiero seguir. Y pensando en ti, hasta con un café en la mano. Pero, ¿dónde podemos, entonces, conseguirla? Todas las plataformas digitales. Hermes Croato, aparezco por ahí en Spotify, en Instagram, en Facebook. Así, bajo Hermes Croato me encuentran y por ahí les estaré compartiendo todo, todo. Música, videos, experiencias. No tan solo es un duro en la cultura, en la música, también en la gastronomía, y en el vino tinto y el blanco también. Me apasiona, sí, hermano. Y el espumoso también. Y el espumoso. Gracias, Hermes. Un ratito te escuchamos, nos preparamos, pero nosotros continuamos con más y mucho más, más comedia aquí. Y siguen llegando la visita de nuestros amigos a nuestro programa. ¡Junior Álvarez con nosotros! A mí me da gracia porque uno llega aquí, uno sale, ¡eh, Junior, ¿cómo estás? Y estuvimos hasta las ocho de la noche ensayando aquí. Exactamente. Nos vemos cuatro veces antes de empezar también. Exactamente. Así es que, ya tú sabes. Pero esa es la magia de la televisión. Ah, ya. Mano, vienes con tu stand-up comedy luego del susto de la vida que pasaste. Bien duro. Donde por poco pierdes la vida, ¿no? Eso es así. Y así es el título del show. Por poco mejor. Por mejor. Mejorobo. Por poco mejorobo. Cuéntame, cuéntame. Bueno, mira, yo quiero empezar, antes de todo, por darte las gracias. No, a ti. A ti y a Tony, porque de verdad ustedes en ese momento se portaron conmigo increíblemente. Hicieron todo lo que tenían a su alcance para ayudarme y eso pues jamás, jamás en mi vida yo lo puedo olvidar. Siempre, siempre. Así es que, ya lo sabes. Pero bueno, nada. Vamos a lo gracioso. Vamos a lo gracioso. Dentro de todo lo que le ocurre a uno a esas situaciones, siempre, pues uno ve las cosas con humor. Verdad. Yo no me he roto un hueso, yo nunca me he encogido un punto a mí, nunca me había pasado nada. Nunca había estado hospitalizado. En serio. Y entonces cuando entro allí, me doy cuenta que tú entras allí y tú le perteneces al Estado. Exacto. Tú dejas de ser, tú, para tú ser un canto de carne que está allí tirado. Estamos tratando de salvar esta cosa que está aquí tirada y todo el que tenga carne del gobierno puede entrar y chequearte de arriba abajo. Ah, sí. Tú no puedes hacer nada. A mí entro gente de ornato del municipio de San Juan y me chequeaba. De ornato. Mira, me dijeron que esa maleza que tú tienes ahí, papá, hay que bregar con ella. Hay que montarla. Así es que nos mandaron para acá. Y entonces, pues, le van pasando cosas a uno que de verdad uno las aguanta por el humor. Tú pensabas dentro de esa situación, contra, me está pasando esto, no sé qué vaya a suceder con mi vida, pero si sobrevivo, yo voy a escribir sobre esto y lo voy a montar como en un stand-up comedy. No, 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 desde que empezamos con, digo, desde que me estabilicé que yo más o menos me podía reír de nuevo, pues, empecé con mi esposa y le decía a Magdali, pero es que esto está increíble, mira lo que está pasando, mira esto, mira, chequeate esto, óyete a los enfermeros cuando entran, que preguntan lo mismo, todos. Y yo, mira, la gente no apunta aquí, en el hospital, tú estás en emergencia, y entonces, ¿cómo está aquí? Buenas noches, y ¿por qué usted está aquí? Ah, bueno, es que yo tengo un dolorcito en la de esto, y ¿cómo fue que le ocurrió eso? No, yo no padezco de nada, y dice, ah, pues, bueno, y se fue, viene el otro, mire cómo está usted, y ¿por qué usted está aquí? Y yo al otro lado, en la cortina, diciendo, pero esta gente está aquí. Pues me va a llevar el diablo, porque si está preguntando. Exacto, porque esta gente no sabe ni qué rayo, uno mismo le tiene que decir que es lo que tiene. Sí, es así. No, entonces yo pensé. Pero para eso está ahí la información, ¿no? La primera vez que me llevan a intensivo, y me dicen, ¿lo quieres full o perineal? Y tú, tú le dijiste. A ti te lo han ofrecido ya, a ti te lo han ofrecido, porque te estás riendo, míralo, míralo como baja la cabeza. Tú le dijiste, espera, espera, es el corazón, no es la próstata. Exacto. Entonces, ¿cómo que me dicen, no, 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 aquí esto es servicio completo? Entonces, pues todas esas cositas las fuimos acumulando, y dijimos, no, 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 hay que, tengo que escribir un stand-up. Y además de eso, hay que aprovechar las segundas oportunidades, que esto es uno de los que, y yo quiero llevar ese mensaje de que nosotros los hombres, principalmente, tenemos que cuidarnos, tenemos que ir más al médico, tenemos que dejarnos de changuería. Que no lo hacías. Que no lo hacías. Yo lo hacía, bueno, antes de las caminatas, pero de todos modos, ahí tengo que ir más a menudo. Tienes que ir más a menudo. ¿Dónde, cuándo, boletos? Bueno, estoy, arranco en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón. Bayamón. El 13, 14 y 15 de, yo espero que eso sea el mejor día. Ah, me encanta, me encanta. 13, 14 y 15. Está buena esa foto. Ah, mira la foto ahí. Está buena. 13, 14 y 15 de octubre, estoy ahí, y luego entonces los boletos en PR Ticket. PR Ticket. Y luego voy a la isla, empiezo por Mayagüe, voy a estar en Yauco, voy a estar en Coamo, en Vegabaja, y termino en Caguas nuevamente. Los boletos de, fuera de la área metropolitana, son en tiquetera. Tiquetera. Así que PR Ticket para Bayamón y tiquetera para el resto de la vida. Pues te quedo, porque vas a trabajar con nosotros en Men and the City, te vamos a poner a trabajar bastante y a correr bastante, Junior, un coño. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Oye, oye, Carmen, algo raro está pasando con el teléfono. Parece que la línea está mala. Porque cada vez que entra una llamada, la llamada se cae, de verdad. Mira, ahí entró, ahí está entrando una llamada. Mira, espérate, déjame cogerla. Buenas gracias por llamar a Luma Iluminando a Puerto Rico, hablar con Luma. Yo me le puedo ayudar. No le escucho, no le escucho. Hello. Tú ves, Carmen, yo así no puedo trabajar, de verdad, porque si las llamadas se siguen cayendo, yo no voy a tener que irme a mi casa. Mira, ahí está entrando otra llamada. Si esta llamada se cae, yo voy a tener que irme a mi casa. Espérate. Buenas gracias por llamar a Luma Iluminando a Puerto Rico. No, no, yo sé que no hay ninguna interferencia, por favor, atiéndame, hágame el favor, atiéndame, por favor. Camín, parece que me mangó, que digas que la línea se arregló ya. Si, buenas caballeros, disculpen los inconvenientes, ¿cómo le puedo ayudar a día de hoy? Ok, mire, yo estoy llamando porque es que estoy sin agua. Espérate, espérate. Espérate, vamos, vamos, vamos organizando, ¿ok? Ajá, ok. Es como te digo, ok, primero que nada, yo siento mucho que no tenga agua. Segundo que nada, no me importa porque estás llamando donde no es. ¿Pero dónde se supone que uno llame? Bueno, usted tiene que llamar, qué sé yo, tiene que llamar a Acueducto, tiene que llamar a los bomberos, llame a su manantial más cercano si usted quiere, pero lo que pasa es que nosotros con lo que bregamos, no es con agua, es con luz. Oh, 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 ok, mire, 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 precisamente ese es el problema. Lo que pasa es que la bomba de agua que suple mi área está sin luz y por ende no hay presión, no tengo agua. Bueno, según yo lo escucho con el ánimo que usted tiene, yo lo escucho a usted bajo bastante presión. Sí, mire, me disculpe, lo que pasa es que pues yo llevo toda la semana así y yo le voy a decir a usted una cosa, yo puedo estar sin luz, pero sin agua, no lo puedo. Vamos, vamos otra vez a organizarlo, déjame ver si yo lo entendí a usted bien. En este momento usted tiene luz. Sí, sí, yo tengo luz, a mí nunca se me va. Muy bien, y usted me dice que usted no la necesita. No, no, ok, que yo prefiero estar sin luz que estar sin agua. Ah, pues mire, caballero, en Luma estamos para servirle, sus deseos son órdenes. En este momento con mucho gusto yo le voy a quitar la luz. No, mire, no, perdito, pero no, no me quite la luz. Mire, caballero, lo que pasa es que nosotros estamos teniendo un problema de generación y para poder suplirle luz a la bomba de agua de su área, tenemos que quitarle la luz a alguien. O sea que ahora toda la hiperización va a estar sin luz. No, usted nada más. O sea que usted me está diciendo a mí que yo me quedé sin la soga y sin la cabra. Ah, bueno, yo no sé dónde usted metió la soga ni qué hizo con la cabra, eso de verdad no es problema mío. Yo a usted le quité la luz únicamente porque usted me lo pidió. No, pero es que esto no es lo que yo quería, por favor. Yo lo que quería era el agua, el agua. Haga algo, caballero, vaya un momentito y chequea a ver si hay agua. Yo lo espero, vaya a ver si hay agua, me avisa. Ok, voy ahora, un momentito. Vaya. Sí, 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 tengo agua. Tiene, ay, qué bueno. Otro cliente satisfecho con luma. Muchas gracias por haber llamado. Ey, ey, no, 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 no. No cuelgue, no cuelgue. Mire cuando me llega la luz. Bueno, cuando se le quite el agua. Muchas gracias por haber llamado a Dios. Es que a mí, de verdad, que yo soy tan buena, que yo a veces siento que me quiero dar cariño y amor yo misma, de verdad. O sea, tuve otra llamada interrumpiendo mi momento de autoestima y de amor propio, te digo, espérate. Buenas gracias por llamar. Esto dice, ¿no me escucho? ¡Hello! ¡Ay, Dios mío, diablo! ¡Las de mosquero! ¡Ikili! ¡Ikili, Mauricio! ¡Qué guapo! ¡Una bolchita y una boltita! ¿Tú sabes cómo dirías a mí, ma? ¿Te bañaste? ¡Me bañé! ¿Cómo tú bajas? ¿Qué es la que hay? Conseguí trabajo en un restaurante de mozos. Pero mira, ok, relax. Te voy a pedir un favor. No se lo digas a ninguno de los muchachos. No le puedes decir a ninguno de los muchachos que estoy trabajando porque se aparecen allí y me fastidian el día, ¿ok? Tú me estás ofendiendo, Mauricio, que creas el lengua larga tú tienes. Sí, sí, ajá. Tú sabes que yo soy una tumba de bartender. Sí, una tumba abierta y profana. Mira. Ay, nene, ya. De verdad, por favor. Ya, te lo juro. No me han visto. Te lo juro. No te he visto. Mira. Ok. Pinky promise. Pinky promise. Pinky te lo prometo, de verdad. Te vas a partir el dedo, espérate. Ay, nene, pues suelta. Y oye, y tú confía. Confía. Respira. Respiración. Ok. Confía, tú. No te va a salir bien, ya tú verás chocar ahí. Te voy a trabajar. No te voy a trabajar. No te voy a trabajar. Ah, bien. Bueno, recuerde que lo más importante en el restaurante, el fogón de Vinny, es que el cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. ¿En dónde? Aquí. No, no, no. No. En el fogón de Vinny. Pero trinque, trinque cuando diga Vinny. Trinque. 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 Muy bien. De trinque. Exacto. Muy bien. Bueno, ya lo tiene. Por favor, no me haga quedar mal. No, 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 no. Ya usted verá, esto va a correr, este salón va a correr súper. ¿El salón de dónde? Del fogón de Vinny. Eso es. Perfecto. Bueno, ya tenemos ahí los primeros clientes, por favor. Ah, buenas noches. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenidos al restaurante El Fogón de Vinny. Qué bien, qué bien, qué bien. Mesa para... Bueno, somos dos, pero si consigue tres, montamos El Fogón de Samy. Me encanta. Pase por aquí. Sí, sí. Adelante. Adelante usted. Siéntese por aquí. Muchas gracias. Cómo no. Gracias. Muy bien, enseguida Somozo va a estar con usted. Perfecto. Mauricio. Momento, por favor. Sí, 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 cómo no. Sí, eh, Mauricio, una mesa, por favor, para que la atienda. Yo no quiero atender esa gente. ¿Cómo que no va a atender esa mesa? Que yo no quiero atender esa mesa. Le tiene que atender todas las mesas, no importa quién esté en ella. Lo que pasa es que ese tipo de mí me cae mal. Eso es un cliente. Y el cliente siempre tiene, siempre tiene la razón. Siempre. Así que atiéndalo y atiéndalo bien, por favor. En El Fogón de Samy. Exactamente, esa es la actitud. Vamos. No se preocupe, ahí vamos. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Mauricio. Voy a ser... ¿Cantado, Mauricio? Voy a ser sumoso, lo voy a estar atendiendo. Déjeme ver, por aquí está el menú. Aquí está el menú. Muy bien. Cógelo para ti. ¿Qué desean de aperitivo? Sí. Tráigame una sopita de toro. ¡Oh! Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¡Qué talento! No empiece. ¿Está bien? No empiece. No moleste. Vacilando. Vacilando, Mau. Vacilando. No, mira. Vamos a hablar en serio. Fíjense de esas sopas. No, no, no. No tenemos. Sí. Déjeme, déjeme unos cuernitos al ajillo. No tenemos, se nos acabaron. No tiene. No, no se nos acabaron. Ay, Dios mío, pero qué contrariedad. ¿Qué más desearía el señor? Pues tráeme unos tostones rellenos de tarros de venado. ¡Qué cosa! Los últimos los pidió su madre y se los comió. Y se acabaron. ¡Qué verano! El último. Sí, bueno, pues nada. Vámonos, vámonos tradicional, mi vida. Sí. Dame unas croquetas de toro y con eso bregamos. Vas a seguir. No tenemos de esos tampoco. Oye, pero no tienen nada en el menú. No tienen nada. Bueno, tenemos el especial del día. Tenemos huelío pendango a la criolla. No, no, no. No, este, esta no es la actitud, por favor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, yo no sé. Yo le estaba preguntando por el menú, por los aperitivos, y él me salió de esa manera. No, 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 por favor. Malentendido, malentendido. No se vayan. Enseguida Mauricio está con... Van al barrio, yo creo. Lo que pasa es que él es nuevo y no está acostumbrado al menú. Pero nosotros tenemos una sopita de aperitivo. ¿Ah, sí? Para empezar, una sopita de papa con tocineta y cebollín. ¡Oh! Me encanta el cebollín. Muy bien. Pues tráigame eso porque me gusta mucho. El mozo no me gusta mucho. No, no, se preocupe. Yo creo que usted podría conseguir uno. Yo mismo se lo consigo. Ah, perfecto. Te lo traigo enseguida. Muchas gracias. Gracias. Nada, pues, vamos a ver. Por aquí, Doñi. A un sitio fino, Doñi. No, 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 no. Mira, Mauricio. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Mauricio, mi leo es bien sencillo. Estoy como pota de miel, lambo hasta la tapa. No, no, no. Larry, ¿qué tú haces aquí? Oye, Mauricio, vine a apoyarte en tu nuevo trabajo. Oye, y traje a la Doñi para que viniera para acá a comer. Ella se ve decente. A consumir, a pagar, ¿entiendas? Ella se ve decente, tú no. Mauricio. Tú no vienes a fastidiar como este, ¿verdad? Mauricio, mírame bien. Yo soy tu hermano Larry. Yo vine a apoyarte el negocio para que se llegue. Pues, en ese caso. Ah, tú eres mi hermano. En ese caso, sígame por aquí, caballero. Doñi, vamos por ahí. Adelante. Ponlo tú ahí, Doñi, ponlo tú ahí. Adelante. Es lo que sí, ahí. Ahí para decir. Cuidado, cuidado. Cuidadito ahí, suave, suave. Crujiente. Aquí estoy. Esta es la servilleta. Adelante. ¿Qué desean de tomar? Pues, mira, Mauricio. Me le traes Mavía la Doñi y pa' mí cañita. Que tú sabes que eso es lo que a mí me gusta. Larry, eso no se vende aquí. Esto es un restaurante fino. ¿Tú entiendes? Mauricio, pues ya van mal. Ya van mal. ¿Cómo que no tienen Maví y cañita? Esas son bebidas típicas. Larry, Larry, Larry. Típicas. Mira, las bebidas que hay son las que están en el menú. Pide lo que hay ahí, Vanna. A ver, María. Mira para allá. No hay caña ni Maví, Doñi. No hay caña ni Maví. No hay caña ni Maví. No hay caña ni Maví. Pide lo que hay ahí. A la Doñi traerle una piña colada. Ok. Para que se me ponga sabrosa. Y a mí me trae una cerveza de esa, artesanal de esa. ¿Qué remedio? Piña colada con y cerveza artesanal. Con, con, con. Mira, mira. Artesanal. Viene seguida. Adelante. Ay, muchísimas gracias. Cómo no. Gracias. Oye, le quería preguntar, ya, ya más o menos sabemos lo que vamos a ordenar, pero preferimos ordenarse al hermoso, porque. Cómo no. Porque él es bien diligente. Aquí está la cucharita. Ay, muchas gracias. Quería preguntarle, usted además. Las cervelletas están un poquito. Están estrujadas, pero son nuevas. Sí. Son nuevas, sí. Se ven ligeramente usadas, pero. Sí. Este, no, no sé, no. Mauricio. Esa está, esa está, más, más, está planchada. Este, nada, voy a sacar esta. Ya, ya, como le dije, ya sabemos lo que, lo que vamos a ordenar, pero se la vamos a peinar. Yo, yo lo voy a dejar ahí para que siga. Lo que sí le quería decir es que usted, además de trabajar en el restaurante, es torero también. No, ¿por qué? Bueno, porque brega con toro. ¡Oh! Bueno, lo tengo que disfruten ahí. Gracias. Ay. Bueno, viene por aquí cerveza y piña colada. Piña colada para la joven. ¿Ya saben lo que quieren de aperitivo? Pues mira, eh, traeme ahí de aperitivo unos, unas alcapurritas y unos bacalaitos. Pues voy a hacer el segundo bacalao que me como hoy. Eso no tenemos aquí, señor. ¿Cómo que no? No tenemos. Eh, ¿me permite hablar con el dueño? No hagas esto, chico, no me hagas esto. ¿Qué pasa, Larry? De parte de quién tú estás, mano. A el dueño, por favor. Ajá, dígame. Te tengo una queja. Yo soy... ¡Vení! Pues mira, yo soy... ¡Ladie! Mira, ¿cómo es posible, caballito, que yo vengo a este restaurante, traigo a la doñita, vengo a este restaurante y aquí no hay alcapurria y bacalaíto? No, no, caramba, no tenemos, no tenemos. ¿Ni pionono? ¿Ni cheese dog? Ah, bueno, cheese... No, no, no tenemos tampoco. Ah, pero, ¿qué no sé qué hay aquí? Ahí por lo menos te dan un pancito con ajo. Eh, no lo tenemos, pero fíjense que tenemos todo lo que esté en el menú. Eso sí lo tenemos. Hermano, tú entiendes que yo necesito un vasito, por lo menos un vasito de carucho, ¿ah? Necesito un vasito de carucho, ya no hay más, se te ha metido una piñacolada para después venir ahí, guárdame eso ahí. Me estás dañando, me lo estás dañando. Tenemos algo como para guardárselo ahí después, no sé, un quesito frito, un quesito frito puede funcionar. Pues dámelo bien frito para que se caliente. Ok, muy bien. Mauricio, queso frito para dos personas, por favor, enseguida. Rápido. Él realmente no lo tiene que buscar porque él tiene un queso atrasado. Yo te odio. Eso, por favor. Cómo no, queso frito para el señor. Hola. Bienvenida. Bienvenida, hostia. Al fogón de Dany. ¿Mesa para cuántos? Mesa para dos, por favor. ¿Para dos? Sí, estoy esperando a mi novio, Julio, que me dijo que me quería sacar a Coburn. Y me dijo que quería venir para acá. Bello. Venga para aquí conmigo. Gracias. M.B. Esta mesita es perfecta para ustedes porque está separadita, taparte. Ay, qué afisna. Van a tener ahí privacidad. Gracias. Y ya Mauricio le trae su menú. ¿Está bien? Gracias, perfecto. No hay el capurio bacalaíto, loca. Cállate. ¿Qué te dije? Qué clase amiga tú eres. ¿Qué clase amiga tú eres? Espérate un momento. Te dije que no dijera nada. Está bien, Mauricio, pero espérate, déjame explicarte. Ajá. Perdón, pero yo por lo que lo dije fue para que vinieran y te apoyaran, chico. Pues no te está saliendo. Está saliendo, toma y toma, están fastidiando. Genájate, que ya mismo viene Julio y te va a dejar un montón de propinas y eso se resuelve, nene. ¡Ja! Siéntate a esperar. Aquí tiene el señor. Mira, caballito, ya sabemos lo que queremos. Sí, dígame. Tráenos dos mofongos relleno de carne frita. Ok. Con mucho... Ey, ven acá. Estoy aquí. Con mucha cebolla, pues no sé qué eso se ve. Sí, 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 sí. No se diga más. Y que salga rápido porque tengo, mira, tengo el tiempo contado. Acuérdate que las doñitas se acuerdan temprano. Perfecto. ¡Goso! Dígame, señor. Sí, ya sabemos lo que queremos ordenar. Ajá, adelante. Por favor, para ella tráeme un bistec encebollado. Te voy a pedir que me lo traigas sin cebolla porque es que la cebolla de repente le cae mal y entonces allá en mi apartamento los gases pueden ser explosivos. Entiendo, entiendo. Sí, eso mismo le pasaba a tu ex cuando se comía lo mío encebollado. Mira, Mau, y entonces para mí, por favor, ¿me puedes traer un arroz con habichuela con tostones? ¿Y qué carne desea el señor? Cualquiera que no sea de toro. Gracias. Ya, esto me cansó. Ya, ya, te vas. Lo único que hay aquí es chillos. Este trae una chilla todos los días. No, eso es mentira. Todos los días una distinta. No le hagas caso. Un momento, un momento. Un momento, no, no, no puede ser. ¿Qué guayaba te metió a ti? No le hagas caso. No puede tratar así a los clientes. Mauricio, por favor. Es un malentendido que parece que hay. No, pero... Me faltó el respeto ahora mismo. Eso no puede ser. Dicen que ya es que es una chilla mía. No. No te vas de aquí ahora. No puede ser. Mira, vamos. Pero que te lo pueda dotar. ¡Para fuera! No, no, no se vaya, caballero. No, no, no se vaya, caballero. Yo iba a decir una cosa. ¡Obscena de dinero en este restaurante! ¡Me voy con mi obscenidad a otro lugar! No, no se vaya. Somos todos obscenos. No, no se... ¡Vicio! Le hice un favor. No, usted no puede hacer ese tipo de cosas. Él iba a gastar una cantidad obscena de dinero. Bueno, descuénteme entonces. Pues se lo voy a descontar de su sueldo. No me he ganado un chavo todavía. Puede ser esto así. ¡Ese es talento! ¡Ese es el bicho es talento! Tú viste, Betty, viste. Pero vas a seguir echándome la culpa, nene. Que lo dije para que te apoyaran. Gelájate que ya mismo tu propina llega. Ay, propina ni propina. A compensar, nene, ya. ¡No fongo con carne frita! ¡No le pongo a una mesa! Es en serio. Necesito que vires ahora mismo. Lleves esos carritos, por favor, en el carro. O sea... Yo quiero gastar los carritos en la mesa. Es que aquí se viene a comer, no a jugar con carritos. Ah, bienvenidos al restaurante El Fogón de Beni. ¿Mesa para cuántos? Para dos. ¿Para dos? Bueno, lo que pasa es que ella, en verdad, yo no sé, porque ella come mucho. Mira cómo tiene su home theater. Yo no sé. Yo no sé cómo por mesas de vista despedido para tres. Mira, Carlos Pendejiménez, calla hasta la boca. Que tú no tienes que estar hablando de nuestras intimidades, mucho menos de mis nalgas. Pase por aquí, por favor. No se preocupe, que las sillas son grandísimas. Mira, que saben muy bien que estoy aquí calientita, calientita, porque vine por tu amigo. Si no es porque venimos a ayudarlo. Por favor. ¿Cómo no? Ah. ¿Y qué caballeroso eres? No, yo puedo sola, tranquilo. Muy bien. Les traigo el menú enseguida. Yo, no, no, permiso. Yo tengo frío. Aquí me da mucho frío, no quiero esta mesa. Ay, caramba, así pegó un poquito el aire acá. Dale el aire, dale el aire. Sí, ¿se quieren cambiar de mesa? Sí, por favor. Bueno, por favor. Bueno, tengo una mesita aquí atrás alta, que es muy buena y no da el aire. Muchas gracias, muy amable. Muy amable, muy amable. ¿Cómo no? ¿Por aquí? Muchas gracias. Gracias. Ahí está. Por mí ni se preocupe, yo puedo sola. Perfecto, pues le busco el menú enseguida. Muchas gracias. Esto está muy pegada a pared. Pero... ¿Perdón? Yo quiero hacerme, hacerme que está al frente. Lo que pasa es que se está ocupada. ¡Esto es que se está al frente! Está bien, ¿eh? Déjenme ver si yo puedo hacer algo. Es Betty, la conocemos, sáquela. Joven, no ha pedido nada todavía. Sí, no, porque es que estoy esperando por ordenar con... Bien, ¿usted podría esperar quizá en aquella mesita que está allí? Pero es que a mí me gusta esta mesa porque es privada y él va a llegar... Sí, pero en lo que él llega, a lo mejor yo le consigo una mejor. Así que sí, puede esperar. Sí, un momentito nada más. ¿Dónde me puede sentar? Allí, aquella ahí, donde usted quiera. Allí, puede esperar en la barra. ¿Por qué no me quedo en mi baja? Mira, mira. Oye, aquí está. Muchas gracias. Vámonos, adelante. Yo espero que esta sea la última, Carlos, porque es que... No se preocupe. Está bien. Le traigo los menús ahora. Gracias. Yo quiero la primera mesa. Pero, ¿por qué quieres la primera mesa? ¿Cuál es el problema? Yo quiero la primera mesa. ¿Dónde estamos ahorita? Pero si ahí era donde estaba usted ahorita. Sí, pero aquí acércalo fresquito. Yo quiero la primera mesa. No hay problema, cabrón. No hay problema, cabrón. No hay problema, cabrón. Enseguida. ¿Pudiera cambiar los disculpes, los inconvenientes? Yo espero que sea la última vez, porque ya está bueno. ¿Sabes qué vergüenza, chico? Usted sería tan amable y tan amable de regresar a su mesa. Ya está lista para usted. Aquí hace frío. Es que hace frío. No hay problema, así que me voy a mover sola por voluntad propia. Yo estoy seguro que usted se mueve muy bien. Me tiene bien la bojecía ya. Ajá. Por favor, por aquí. Por aquí. Gracias, caballero. Muy amable, joven. Tenga ahí su... Permiso de talento. Esa nena es Little Mermaid. ¿De qué hablas? A ver, a ver. Yo vi la película, es Little Mermaid. ¿De qué hablas? Esa nena es Little Mermaid. ¿Qué pasa? Aquí está. Muy bien. Mío, ya. ¿Tiene el otro? Sí. Bien. ¿Listo para de verdad? Yo, tú me puedes traer un libro de pintar. Ay, caramba, no tenemos libros de pintar acá. No tiene. ¿Pues, te pongo alcarañola? No, tampoco tenemos. ¿Bomba? No, no tenemos bombas. Yo quiero un juguete. Tiene algo con lo que él se puede entretener, algún juguetito, algo de cocina, por favor. Bueno, en la cocina tenemos nuggets, tenemos cheeseburgers. ¿Debo jugar? Algo, sea gracioso. Debo jugar. Sí, para jugar. Yo voy a buscar algo en la cocina y vengo hacia aquí. Permiso. 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 No, 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 no. Seguida vení. No, 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 no. Mara, carlos. ¡Maracada! ¡Maracada! PERDÓN A VER QUE SE VE TAN TONTO Y MISERABLE, MIRA. OK, NO, TAMBIÉN SE TE VA A OLVIDAR. YO TE QUIERO TAMBIÉN. OK, VAS A PONER UNA MARTA PARA CARLO, OBVIAMENTE. OK. Y VAS A PONER UN WISKIE A LAS ROCAS. ¿SABES LO QUE ES UN WISKIE A LAS ROCAS? NO SABES LO QUE ES UN WISKIE A LAS ROCAS. OK, 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 WISKIE A LAS ROCAS ES UN WISKIE CON HIELO. OK. Y PARA EL CABALLERO. UNA MARTA. UNA MARTA. UNA MARTA. UNA MARTA. UNA MARTA. UNA MARTA PARA CARLO Y UN WISKIE EN LAS ROCAS PARA BABY FIONA. UNA MARTA. QUE LE TRAIGO ENSEGUIDA A SU BEBIDA. QUE VIENE POR AHÍ. SERVICIO TALENTO, CABALLO. MOSIÓ, MOSIÓ, MOSIÓ. ¿QUÉ QUIERE? MOSIÓ. ESCUSA. AJA. VENÍ, VENÍ. IDIUME ES ESE. UNA MARTA. AJA. VINO. ES QUE... ACHÉ ES QUE COMO YO NUNCA PIDO, SIEMPRE ME PIDEN A MÍ, PUES SE SIENTE FRUTAL Y LO QUERÍA PEDIR COMO QUE EN OTRO HIDIOMA. PERO QUE HIDIOMA ERA. ES COMO... ES COMO FRENCH CON ESPAÑOL. DE MANATÍ. DE MANATÍ. DE MANATÍ. DE MANATÍ. DE MANATÍ. ATIÉNDEME, ME TRAES EL VINO. ME TRAES DOS. PORQUE JULIO VIENE YA MISMO. Y ME TRAES EL MÁS CARO. PORQUE EL ES EL QUE VA A PARAR. ENSEGUIDA. ENSEGUIDA. DOS VINOS. DOGUAY. 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 DOS AÑOS. PERO YO QUIERO QUE ME CANTE CUMBLEAÑOS. DOS MÍO. CARLOS, NO TE VINGAS A ANTOJAR DE ESO AHORA. ADEMÁN, YO ODIO LA RIDICULESA QUE VENGAN LOS MOZOS A CANTAR EN LA MESA. ADICIONAL, VIENEN TODOS ABORRECIDOS. PORQUE ELLOS NO SIENTEN DE VERDAD CANTARTE CUMBLEAÑOS. ASÍ QUE NO. PERO YO QUIERO QUE DAS CARLOS CUMBLEAÑOS. DOS MÍO, POR QUÉ ME HACES ESTO SIEMPRE, QUITO. QUE NO CUMBLEAÑOS. QUE NO CUMBLEAÑOS. AQUÍ TIENE VINO DE NUESTRA MEJOR BOTELLA DE QUE LE APROVECHE Y DESPUÉS ME PIDE LA COMIDA. ESTÁ LENTO, CAVALLO. ESTÁ LENTO. AQUÍ ESTÁ SUS TRAGOS, SUS MALTITAS, SUS WISKIE EN LA ROCA. YA SABEN LO QUE VAN A COMER. ME GUSTARÍA MEJOR ALGO DE PICAR, PREGÚNTIME. ALGO DE PICAR? UN CUCHILLO. PERO AVERICIO, YO QUIERO QUE ME CANTE CUMBLEAÑOS. QUE NO CUMBLEAÑOS. ES QUE TÚ NO CUMBLEAÑOS. ES UN PLATILLO VOLADOR. CON UN EXTRATERRESTRE DE ACEITUNA Y PARILLITOS. Y ESTA CAFERÍA. PERO NO. QUE MÁS AGRADUACIÓN. TÚ ERES, CARLO. FUE LO MEJOR QUE PUDIMOS HACER. BUENO PARES UN MUÑEQUITO. UN PLATILLO. QUE VAMOS A CANTE CUMBLEAÑOS. NOSOTROS NO CANTAMOS CUMBLEAÑOS. UN MOMENTO. AQUÍ EL CLIENTE SIEMPRE TIENE LA RAZÓN. SIEMPRE TIENE LA RAZÓN. SEGURO QUE SI SIEMPRE QUIERE QUE LE CANTEN, VAMOS A CANTARLE. QUE VENGA TAMBIÉN EL COCINERO. QUE TRAIGA TODO EL PERSONAL DE LA COCINA. NO CUMBLE. MUY BIEN. A CANTAR CUMBLEAÑOS. VEN, VEN, VENGAN, VENGAN. BIEN. Y... UNO, DOS, Y TRES. EN ENGLÉ. HAPPY VERDAY TUYO. HAPPY VERDAY TUYO. HAPPY VERDAY TUYO. HAPPY VERDAY. HAPPY VERDAY TUYO. HAPPY VERDAY TUYO. YO QUIERO HALA EN ESPAÑOL. EN ESPAÑOL. UNO, DOS, TREES. CUMBLEAÑOS. FELIC. FELIC, 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 FELIC. CUMBLEAÑOS. FELIC. FELIC, FELIC, FELIC. CUMBLEAÑOS. HEY. Mira, Mauricio, caballito, lo que queda aquí para llevar. Estoy alto, alto, alto. Toma. Aquí está la cuenta. Mauricio, ven acá. ¿Qué tú dijiste? ¿Que está la cuenta? Cuéntala. ¿Cómo es? Es que... ¿Cómo que la cuente? Ven acá. Lo que pasa del caballo es que con la doñita, antes de venir para acá, pasamos por el chinchorreo, ¿entiendes? Y a ella le había comprado sumavisitos, le había comprado un par de cositas, santojo, una donita de esas, las que venden en la luz, las quemaditas. Entonces, me dijo, pasé a la farmacia un momentito, pasé por la farmacia, cogí una receta, le compré un agua maravilla y un yarnateto, ¿sabes? Entonces, estoy... Me puse a sacar cuenta, estoy un poquito atrás, caballo, a ver si tú... Pero, Larry, por favor, ¿qué yo qué? Mauricio, no va a bochorne, si tú puedes pagar la cuenta por mí. ¿Que yo pague la cuenta? Pues a ti te dan gratis aquí. A mí no me dan gratis, a mí me lo dan un poquito más barato y todavía no me ganan un chavo. Mauricio, pero brega por mí, no me va a bochorne frente a la doñita, mano, ¿entra? No, por favor, Larry, no me hagas esto. No me hagas tú esto, me estás poniendo en vergüenza. Gracias, ¿no? ¿Tú te vas a ir? No, me voy a quedar. Pero, venga acá, Ya está sabrosita. No te vayas, que te vayas por ahí. ¡Brega conmigo, Mauricio! Venga para acá, y vámonos ya. Estás en día. Mi padre nos invitó, mi padre nos invitó. ¿Qué? Esa mesa se fue. Sí, sí, sí. Pero pagaron, porque yo no oía el cachín de la caja. Sí, es que el cachín no sonó, porque se fue sin pagar. ¿Qué? Mauricio, la segunda mesa. Primero otra una y ahora esta se va sin pagar. Esto va descontado de su sueldo también. Pero va a seguir. ¿De dónde va a salir? Permiso. Permiso. Esto está frío. Sí, porque estás jugando con ella. Acabico, métela. No importa. Yo lo caliento enseguida. Y me traen cubierto que no me trajeron. Enseguida se lo calientan. La verdad es que estás tremendo. No puedo creer que me... Tanta vergüenza, chico, en un mismo día. Carlos, me está fastidiando, tú lo sabes, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora sí. Y aquí están los cubiertos. ¿Van a compartir? Eso ahora está bien caliente. Sí, está caliente porque se lo quería caliente. No, pero no para comérmelo así tan caliente. Ahora, ¿lo quiere así? ¿Lo quiere comérselo? Pues ahora, rey, lárguense los dos también de aquí. Levanta, levanta. Vamos, vamos. Tampoco me le gritan. Arranquen los dos. Pero, ¿cómo es esto? Pues, ¿sabes qué? ¿Cómo es eso? Yo me voy con gusto, pero ni le voy a dejar propinas, hermano, le voy a pagar la cuenta. Esto es una porquería de servicio. Mira, a ver si cabes por la puerta cuando salga. Claro. Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Me voy a llevar al marciano. El cliente siempre tiene la razón. Esos son amigos suyos, ¿verdad? Esos son... Son conocidos. Son una cafre esa amiga suya. Son conocidos de lejos. Conocidos de lejos. Como los primos de Pierluisi, sí, sí. Usted le va a seguir dando vueltas a las habichuelitas. Y veo que ya se tomó su segunda botella. ¿Por qué está llorando ahora? No me diga que no tiene dinero para pagar. ¿Juricio? No tengo, porque el que va a pagar era mi novio. Sí, pero el que se rompió la comida, fuiste tú. Mire, levántate y vete. Vete, vete, vete tú también. Mira, ¿sabes una cosa? A mí de mejores sitios me han botado, así que me voy con mucho gusto. Le podría cobrar de otra manera, pero... Yo no conozco a esa persona. ¿No? No. Pues vete y conócela, porque te vas tú mismo también de aquí. Ah, ¿ahora mismo? Ahora mismo te vas también. Ok. Arranca, Mauricio. Vamos, váyase. Yo no le voy a cobrar. Y ustedes no han pedido nada tampoco. ¡Para afuera! ¡Para afuera, todo el mundo! ¡Va! Líder Mermel y a comer sushi para otro lado. ¡Para afuera! ¡Ay, Tomá, usted lo juego, por favor! Lo siento, Mauricio. Lo siento, Mauricio. Lo siento. Perdóname. ¿Sabes qué? Que por el mal servicio que me diste, dame acá, te los voy a llevar. Bala, que te cuide de verdad, ya que hay mucha gente mala, pon ahí. Adelante Guarajara o pica con security, pica pica Guarajara o security. Bien, buenas noches, compañeros. Ya, silencio, siéntese. Bien. ¡Chueta! Capitana, lo que pasa es que mi cuerpo necesita la proteína. Necesito esa proteína para poder funcionar, Capitana. ¿Quieres que te dé colesterol? ¿Quieres colágeno? ¿Te gusta lo que ves? Mejor cómo se siente. Mira, caballito, échate para allá porque lo que va a necesitar esa cara es cirugía. A mí aquí nadie me da proteína. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú sí, hasta con aminoácidos. Capitana, hablando de eso, me acordé que una vez me apunté en el gimnasio, mis, ay, me daba mucho asco porque la gente parece que no se baña antes de ir al gimnasio. Había mucho olor a cuerpo, como que sudoroso y apestoso. Entonces, la gente se supone que lleven toallas para el sudor y nadie lleva. Entonces, me acuerdo que en la silla dejaban como un caldito de sudor, así. Me daba mucho asco. Y una vez me fui a eso, al gimnasio, yo fui a mi gimnasio. Me imagino vender esteroides, esteroides anabólicos o vender counter. Ya, te voy a cantar exacto, te voy a tirar con mi temaraña, te vas a pegar. Ey, pollito, pollito, ya. Colcártelo. Ya. Cállate, pollito. Ya. Junior, ya. Es que me molesta. Yo, yo le voy a señalar a él el pingüino iracundo. Perdóneme, capitán. Es que me molestó. Es que, usted sabe que yo no puedo pasar mal a los ratos. Me lo tienen prohibido por mis condiciones preexistentes de salud. Pues tengo que mantener la calma. De hecho, supo lo último que me diagnosticaron. Usinariasis. Ferropénica. Endoscopial. No, no, no es, no es mortal, pero, pero no me espera nada bonito. Lo voy a pasar mal. Eso es, eso es falta de hierro. Es, es mi sangre. Porque mis glóbulos rojos, como yo soy vegetariano, son verdes. Por eso, cuando me dé el sol, se me ven los ojos como lo de Jaime Agieta, claro. Pero, pero de verdad, con esas condiciones, yo no debo estar aquí. Y le voy a pedir que me deje irme temprano porque deje solo a mis hijos. Yo creo que yo nunca les he hablado de ellos. Son mis pejitos. Son mis pejitos. Que yo los quiero como si fueran mis hijos. Está Bruno y el gordito lindo de papá. Chicho. El cuidador no pudo llegar, así que me tengo que ir temprano. Digo, yo los dejo con un playlist para que ellos oigan música, estén tranquilos. Les encanta, son hetero. Les encanta la música de los 80 y los 90. Digo, pero son distintos. Porque, por ejemplo, a Bruno lo que le gustan son los baladistas, como Camilo Sesto, José José, Rafael. Chicho, sin embargo, le gustan las agrupaciones juveniles, como Backstreet Boys, como Jive Five, como, bueno, como los chamos, ¿se acuerdan? Que eran venezolanos. Y ellos cada vez que me ven, que me pongo los sets, saben que papá va a poner música y se para frente a mí. Y Bruno me ve y sabe que va a oír a su preferido, a Julio Iglesias. Chichicho, a menudo. Chichicho, compañeros, antes de comenzar la clase, me gustaría, ¿verdad?, pedirle si, por favor, me le firman esta tarjeta a Torres, ya que todavía se encuentra en el hospital. Yo quiero ser el primero en firmarla, él es mi amigo. Para que le denme el papá. Es un gran muchacho, dicen que es familia suya, pero yo no lo creo. Yo la voy a firmar, hombre bello, estatua de ébano. Te esperamos. A mí, a mí siempre, siempre me han dejado muchísimas postales que me llegan, que me dejan en mi buzón, inclusive me llegan de todas partes del mundo, ¿sí? Las cosas, las cosas que me ponen en esas postales, me acuerdo de una, una de ellas que decía, no ha llegado la Navidad y te quiero dar la Nochebuena. La otra decía, no dejemos para mañana lo que nos queremos comer hoy. Otra, otra, otra de ellas decía, tu cama es como la máquina del tiempo, quieres estar cinco minutos y estás ocho horas allá. ¿Querés, querés que te escriba una postal? Ya la escribo con bolígrafo o con mi Sharpie gordo. Mira, varón, tú pareces que quieres hacerle compañía a Torres. A mí nadie me manda postales. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú sí, hasta con el peluche. Tengo un chiste, tengo un chiste, tengo un chiste. ¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? Brown Kitty. Manolo, Manolo. La suya, ¿qué pasó? ¿Le gustaría, por favor, firmar la tarjeta para el compañero Torres, por favor? ¿Le escribirá usted? ¿Cómo que le escriba yo? Pues claro, después yo la firmo. ¿Qué falta de respeto? Miren eso, pero qué pelota de vago. Suspéndalo. Suspéndalo de por vida. Es más, en esta vida y en la próxima reencarnación también. Señor, ya aquí la única que suspende soy yo. ¿Cuántas veces se lo voy a repetir? Además, si no quiere escribir nada, no pasa nada. O sea, eso no tiene que ver con la clase tan... ¡Capitana! Dígame, Rosita. Que le quería decir que a mí esto de las postales escritas a puño y letra, a mí me encantan. De hecho, me recuerda una vez que un noviecito que yo tenía me regaló una postal con música y todo, miss. Y tenía como que esa música que tú la... sonaba cuando la abrías y después la cerraba y abrías y sonaba. Y me acuerdo que la canción era una de amor bien romántica que decía... Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame. Suave, bésame. ¡Me encantaba! ¡Mierda! Dios mío, qué canción era tan... ¡Año! A mí a ver, también me enviaron postales. Hacho, un tiempo me llegaron un montón. Decía, que salgas pronto, pollito. Que cuida allá adentro. No te dobles nipas. Perdón, madre mía. Hacho, bien bonita. ¿De qué estamos hablando aquí? Capitana, una vez yo hice una postal en Navidades y me puse mis payamas navideños y me tomé fotos con mi espejito lindo. A Bruno lo vestí de Santa Claus y a Chicho del Grinch. Y así salieron. Y él asumió el papel, el personaje como si fuera de verdad. Y estuvo toda la tarde enfuruñado, así, poniendo caras de Grinch. Y en todas las fotos salieron Bruno como Santa Claus, ajemillado y Chicho con la trompa para que se... ¡Aquí! 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 ¿Qué hacer? ¿Cuándo? 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 Hay que hacer una... ¿Qué... ¿Una quesadilla? Una querella... ¡Qué vacilón! ¡Ah! ¡Quella! ¿Cuál es el protocolo de usted para seguir cuando hay que hacer una querella? Octavio. Muchas gracias, estudiante, facultad, presidente, capitán, decano, amigos todos, gracias. Gracias por la pregunta, ¿qué hacer, repito, cuando hay una querella? Repito, ¿qué hacer cuando hay querella? A mí acá rato me hacen querella porque yo a las mujeres les robo el corazón. ¿Y usted sabe cómo yo resuelvo eso? Se la doy a las dos. Resuelvo ese problema. ¿Quieres que te dé mi corazón? ¿Quieres escuchar mi corazón? A él te parece que quiere que se le pare el corazón. A mí aquí nadie, nadie me da su corazón. Ni tú, ni tú, ni tú. Tú hasta los pulmones. Capitana, hablando de corazón, me acordé que una vez vi un video, una operación de corazón abierto y me sentí engañada porque el corazón no es tan lindo como no lo dicen, que es así, que es así. No, Miss es feo, con cosas que le brotan. Uy, y después me acordé que me dio una arritmia cardíaca hablando de corazón y sentía que me latía fuerte y que no podía respirar porque era como que... ¡Eso es feo, con cosas que le brotan. ¡Eso es feo! 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 Yo sentía que me latía tan fuerte que se me iba a salir por la garganta. Vaya, es verdad. Yo una vez me encontré con Octopus en el tren urbano. ¡Hacho! ¡Hacho! ¡Hacho y mismo! ¡Bam, bam! Por poco me para el corazón, pero le tiré la tela araña a tiempo y lo dejé pegado ahí. ¿De qué estamos hablando aquí? Nene, tú no eres ninguna araña. ¡En este multiverso no! ¡Venga, lo cosí! En este y en otro multiverso siempre vas a estar igual a jebatado. ¡Vótelo! ¡Carmín! ¿Qué U te hace? ¿Es una querella? Bueno, el que se atreva a hacerme una querella a mí, eso es un... ¡Eso! ¿Por qué? ¡Eso es lo mismo! Espérate, espérate. No, no, no. Es que la querella no es para usted. ¿No? No. Es cuando dos individuos van uno a querellarse uno del otro. Ah, bueno, en ese caso, si es uno, son dos, pues yo los pongo a pelear y el que gane, a ese le doy la razón. Ahí está. Carmen, es que usted no puede echar las personas a pelear. Ah, no. Claro que no. Lo anoto, lo anoto. Dios mío, Rosita. Miss, pues yo espero a que el turno se me acabe y le dejo el bochinche al que venga. No, pollito. Es sencillo. Si hay una querella, yo con mi poder arácnido detecto quién tiene la verdad. Pollito, usted no tiene ningún poder arácnido de eso. Claro que lo tengo, claro que lo tengo. Mira, ahora mismo me lo voy a poner. Este está dormido. Aquel tiene amabólico. Esta testosterona. Esta huele bienvenido. Y aquel es un peinco. Ya. No sigan. Cuidado. Bien. ¿Puedo continuar? Adelante, sí. Adelante. Bien. Si hay dos personas, verdad, querellándose, ¿qué usted hace? ¿Alguien me puede contestar? Yo apoyo al más grande. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Porque si se queda, el grande es que va a ganar. Dios mío, de verdad que yo no puedo con ustedes. Manolo. La suya, ¿qué pasó? Si tienen dos personas a querellarse, ¿qué usted hace? Pues me agopo y me pongo a dormir. Mire, señores. Mire, señores. Ustedes tampoco van a pasar esta clase. Tienen que estudiar. Ya, señores. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Yo! Usted lo primero que tiene que hacer es anotar la querella. ¿Y luego qué hace? Después que apunta la querella. ¿Y intestino grueso? ¡Investiga, señores! ¡Investiga, investiga! ¡Ah, claro! ¡Investiga! Bien. Mire, señores, antes de continuar la clase, por poco se me pasa. Tengo que presentarles a un nuevo cadete que se va a unir a nuestra clase. Así que, por favor, reciban bien aquí al cadete Kissimmee. Kissimmee, ¿puedes pasar? ¡And you what's up! ¡And you what's up, everybody! Y yo soy Kissimmee, Kissimmee en la casa, Kissimmee en la casa, Kissimmee en la casa, bro. ¡Bang! Hey, yo, hey, yo, my captain. What's up, girl? What's up? Hey, hey, papi. Yo acabo de llegar de allá de Florida. Y yo estoy el loco por comer ajo y bichuela. Hey, yo, my boy. ¿Qué te gusta más a ti comer? ¿El ajo o bichuela? ¿Qué te gusta? ¡Dime! ¿Qué te gusta? ¡Está difícil, está difícil! ¡Oh, papi! ¡Ey, that's my boy! ¡Está difícil! ¡Ey, yo, my captain! ¡Ey, yo vengo aquí a trabajar bien duro en esta academy porque yo en Orlando, yo tenía el dos trabajos. Y los trabajaditos, el mundo quería, tú sabes, está con Kissimmee. Pero aquí, yo vengo, mira, a rodarme la manga y, mira, pelarme el culito. Oh, 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 my bad, my bad, eh, 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 no el culito. Codito. Es que se movida como se dice en español. Codo, codito. El culito, el elbow, el no culito, codito. ¡Ey, hey, oh, my God! Papi, tú sabes que allá, yo el un guardia, allá en Kissimmee en Orlando. Son bad people, my friend. Son bad people. Pero mira, ahora yo estoy aquí, en Puerto Rico. Kissimmee. Kissimmee in the house. ¡Ven! Oye, déjame saludar, codillo. What's up, my boy? ¿Qué pasa? Nuevo cadete en la academia. No se pierdan el próximo capítulo de What a Woos Security.